¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Marisol y el día de hoy les traemos la sección de reseña de cómic o manga y en esta ocasión vamos a hablar de Archie que revivió gracias a Dios, volvió a nuestras vidas y ahora lo tenemos como una versión más millennial, más actual, más pues sí, como son los adolescentes hoy en día aquí atrasito vean la contraportada, tenemos un poquito de cómo es Archie ahora, qué pasa y todo esto es más que nada un agradecimiento por ser el primer número a todos los que están comprando esta nueva edición de Archie que traen nuestros amigos de Editorial Camite, se celebran 75 años entonces esto es algo muy mágico y muy memorable porque no se había tenido un número uno desde hace mucho tiempo entonces ¿qué pasa? Tenemos un Archie más adolescente común 2017, 2016 más o menos ya los nombres son un poquito diferentes a los que estábamos acostumbrados ya no es Archie Gómez, ya es Archie Andrews, ya no es Torombolo, ya es Jughead y todos los nombres pues ya son en inglés, ya no hay esta tropicalización que antes teníamos algo pasa en Riverdale amigos, algo muy grave está pasando en Riverdale empezando por la relación de dos personajes que queremos y adoramos no nos dicen qué, es algo que tenemos que ir averiguando poco a poco y que la verdad nos deja con la intriga total algo que a mí me encanta de este número y que vi en varios puestos de periódicos es que te ofrecen varias portadas del número uno, aquí están, aquí están algunas tenemos varias y en cada es un poco de estilo diferente de dibujo, ya no es esta portada de este estilo como siempre hay un Archie un poquito más aterrizado el que conocíamos, hay uno más caricaturizado pues son diferentes estilos, entonces ya cada uno escoge el que más le guste, el que más me lata para seguir coleccionando todos estos números de la nueva versión de Archie vamos a averiguar qué está pasando porque sí se pone muy, se nota una tensión muy extraña les quiero mostrar un poco el dibujo que podemos ver ahora por parte de los artistas que están haciendo esto nuestro querido pelirrojo vuelve a la acción, pues lo tenemos un poquito más rocker, más, insisto, más aterrizado en la realidad ya no es un poquito el dibujo del torpe Archie que antes conocíamos pero bueno, nosotros nos vamos a la tarea de leer el segundo número y contarles qué está pasando y qué tal estuvo así que yo me despido, soy Marisol y esto fue Archie de nuestros amigos de Editorial Camite nos vemos en la próxima chau chau